Gracias por permanecer en la sintonía de RTS. Más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados y una persona quedó detenida por la policía tras ejecutar el operativo Ocaso. La acción antinarcótico se realizó en el kilómetro 25 de la vía Pedernales, donde allanaron una casa y también decomisaron dos armas de fuego. Más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína fue decomisada por la policía en Cogibli, en el kilómetro 25 de la vía Pedernales, en el recinto Carrizal, por agentes antinarcóticos la madrugada de este día. Aproximadamente 200 paquetes tipo rectangulares, de forma rectangular, de lo que presumiblemente sería clorhidrato de cocaína. Un trabajo de inteligencia de los agentes tras el allanamiento a la vivienda se logró el decomiso donde además se encontró dos subametralladoras y una persona de 40 años de edad detenida, de nacionalidad ecuatoriana que supuestamente cuidaba el alcaloide. A sí mismo existe un detenido y se encontró dos subametralladoras de fabricación artesanal. El centro de acopio de la droga estaba ubicado a pocos metros del perfil costero. Estaba envuelto en los sacos de yute, como pueden observar en los sacos de yute estuvieron envueltos los paquetes antes de encontrarlo. El caso es investigado por la Fiscalía y Policía que en las próximas horas dará a conocer más detalles de la operación o caso realizado en Pedernales, Manaví. Y el modus operandi se tiene conocimiento que se pretendía sacar vía lancha rápidas más conocidas como GoFast para Centroamérica y ser distribuido al resto del mundo. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz.